Y por último, por supuesto, la equidad de género. Ya lo veíamos en el video. Nuestro país ha avanzado mucho. Afortunadamente las tasas de la matrícula escolar en nuestro país ya son paritarias, pero seguimos arrastrando muchas prácticas de diverso tipo, se pueden llamar culturales o de costumbre, como las quieran llamar, pero son prácticas que nos siguen afectando porque hay estereotipos de manera muy marcada en términos de que las matemáticas y las ciencias no son para mujeres, sino para los hombres. Y tenemos que revertir con esa tendencia y este programa de equidad e inclusión tiene diversos programas de una estrategia para ir revertiendo esas costumbres y animar a las niñas a que participen, a que sepan que para ellas no hay barreras, que si les gustan las matemáticas y las ciencias no es un tema nada más de hombres, sino por supuesto también de mujeres. Estas fueron las declaraciones de Aurelio Nuño Mayer hace casi un año, cuando era secretario de Educación Pública, durante la presentación de la Estrategia de Equidad e Inclusión. Instantes después, tras su discurso y al ser entrevistado, anunció que la educación sexual en México se mantendría igual que en los últimos 30 años. Decisiones como esta son el detonante de las alarmantes cifras que reveló el año pasado la OCDE, las cuales revelan que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países miembros de la organización. En el país, las entidades con mayor registro de este hecho son Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas. Con la violencia hacia las mujeres, tenemos que partir en cuenta de que los derechos humanos de las mujeres llegaron un poco a distiempo en nuestro país. Cabe señalar que en México, 32.7 millones de adolescentes son mamás. De ellas, 6 de cada 10 tuvieron a su bebé alrededor de los 14 años por violencia sexual o nulo acceso a anticonceptivos. Esto, detalla el informe publicado por el organismo, se debe a la falta de educación sexual en el país, la cual ha sido frenada desde las altas esferas gubernamentales, lo cual limita el acceso de la sociedad a esta información. La educación sexual es primordial. Hay que trabajar mucho en el tema de las nuevas masculinidades. ¿Esto qué quiere decir? Enseñar a los hombres, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, no trabajar con violencia? El no entender que ser violentos es parte de una personalidad de hombría, sino que enseñarles que existen otras formas de relaciones. Trabajar con las mujeres para que también puedan conocer sus derechos, derechos, porque muchísimas veces el tema es que ellas tampoco saben cómo ejercerlos porque no se les da la información y parece que el Estado trabaja justo para eso, para que las mujeres no se enteren. Entonces, es una parte importante el dar la información y ustedes como medio de comunicación, ya sea a través de radio, televisión, internet, etc., pues poder llegar a más personas para que lo puedan escuchar. De acuerdo con Esmeralda Alexio Ferreira, especialista en asesoría legal a médicos y orientación sexual familiar, el Estado de Oaxaca presenta un severo rezago en materia de educación sexual debido a la falta de especialización, ampliación, conocimiento y profundización en el tema. Otro rubro grave, de acuerdo con el informe, es que 70% de las menores de 14 años se embarazó de hombres de 18 o más años. De hecho, 38% corresponde a jóvenes de 21 años de edad que embarazaron a una niña de 10 a 14 años. Finalmente, se detalla que en el país se registran cerca de 400.000 nacimientos de bebés entre mujeres de 19 años o menos y, de estos, alrededor de 10.280 se dieron entre niñas de 10 a 14 años tan solo el año pasado. De acuerdo a especialistas, mientras no exista una correcta educación sexual, las cifras seguirán en aumento. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Eric Ríos.